que hola mi gente como están sean todos bienvenidos un día más al canal mis bros el día de hoy bueno les voy a hacer la intro bien cortiquita porque la verdad el vídeo es bastante larguito estoy dividiendo en secciones y por capítulos lo que serían todos los detalles de las pistas y los secretos de la moto que ven acá en pantalla de incógnito lo primero es que para empezar esta cadena de misiones de incógnito tenemos que haber conseguido el siguiente logro el mejor detective de acero el mejor detective de acero nos va a pedir completar uno bueno en total dos de todos estos cuatro logros los más fáciles para completar son estos dos que hay aquí abajo conseguir seis cajones de lo que sería celebración de 20 aniversario y conseguir los 11 cajones de 20 aniversario otro otra forma de hacerlo es completando los cuatro capítulos como ven acá de secretos de acero y consiguiendo los seis cajones mi recomendación hagan los 11 cajones y ya pueden obtener la cadena de misiones para empezar acá con la moto ahora mejor les voy a dejar todo todo lo que yo he hecho hasta ahora con condenadas guías todos para que puedan obtener hasta el punto que yo he llegado hasta ahora mi gente vamos para allá con toda la info y bueno mi gente lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos acá adorno al donde está este npc que se llama sobreviviente de edad harán aquí le hacemos unas preguntas y ella nos dice que no que no nos quiere contar entonces tenemos que hacer lo siguiente equiparnos el logro de detectives que obtuvimos en los secretos de acero para que ella nos cuente lo que sucedió el delito el crimen que ocurrió y a raíz de aquí continuamos lo segundo que vamos a hacer es tenemos que empezar a obtener notas y pistas la primera la vamos a tener acá en azcajet mayormente todas se van a obtener aquí en azcajet entonces la primera la obtenemos acá como siempre yo le voy a dejar coordenadas en el vídeo la segunda la vamos a encontrar en esta otra zona de azcajet en este saliente aquí arribita como ven yo recuerde mis bro le dejo coordenadas marcadas en todo con los nombres para que ustedes vayan directamente la otra nota nos vamos a tener que dirigir a una cueva en lo que sería la inmediación de azcajet con cristal ya más o menos nos vamos a meter así por esta cueva que están viendo acá y vamos a tener que ir hasta abajo del agua y aquí justo donde estamos ven que tenemos dos entradas abajo del agua tenemos la próxima nota la verdad no son difíciles de conseguir yo les voy a dejar las coordenadas de todo todo bien organizado en la descripción del vídeo el próximo punto al que nos vamos a dirigir va a ser aquí mismo igual en azcajet en otra cueva más esta tiene un poquito de truco porque hay que colarse por una rendita por acá es un poquito más complicado por así decirlo de la otra porque hay muchos spots que se parecen muchos huequitos de estos que hay aquí en esta cueva son igualitos entonces aquí vamos a hacer lo siguiente nos vamos a dirigir a lo que sería el medio de esta sala fíjense en el minimapa a la parte de arriba donde estoy yo no obstante yo le voy a dejarle igual las coordenadas en la descripción del vídeo aquí vamos a tener que dirigirnos un poquito más al medio quiero dejarle todo el vídeo larguito como van a ver dónde se va a morir ese honguito aquí adelante vamos a trepar por aquí subimos un poquito más y nos tiramos por este huequito de acá nos tiramos por uno de estos huequitos de acá y vamos a llegar a lo que sería a un nivel inferior de la habitación y aquí vamos a tener a pulveras rats que es lo que sería el dueño de la moto aquí que vamos a hacer vamos a golpear las rats no hay que matarlo porque como tal le vamos a bajar un pequeño por ciento de vida y él nos va a soltar el objeto que estamos buscando que es una gema un cristal como ven ahí la gema está en el piso con la quest para entregarla ahora vamos a ir a otra localización en el cráter de un goro como nos encontramos acá que necesitamos encontrar una llave para combinarla con dicha gema porque necesitamos completar una llave diferente yo les voy a dejar como siempre ordenadas aquí en el cráter de un goro en calentón vamos a tener este árbol aquí que está sequito aquí tenemos que equiparnos la antorcha que nos va a revelar la pista recuerden que hay algunas pistas que si es con la antorcha nos sale como ven aquí la tenemos clickeamos y tenemos esta llave llave peculiar inerte ya teniendo la llave y la gema vamos a clickear la llave y se van a fusionar las dos y nos va a crear otra llave más como ven acá llave peculiar después de eso nos vamos a dirigir a carazán tenemos que activarnos la antorcha para poder entrar a la mazmorra como ven aquí en pantalla si no no nos deja entrar a la mazmorra mi gente como siempre condenadas en la descripción del vídeo el primer puzzle que vamos a empezar a resolver acá en carazán va a ser la puerta del botón rojo una vez entrado a esta habitación que yo estoy como ven hay una puerta que tiene un botón rojo a la parte de arriba pero este botón rojo hay que clickearlo mil veces así como se lo estoy diciendo mil veces con este ídolo este altar que tenemos a la izquierda que le estoy marcando con una flecha acá podemos ver la cantidad de veces que hemos clickeado le damos clic derecho y en el chat nos va a salir la cantidad de veces que hemos clickeado no es complicado la verdad la próxima ubicación que vamos a ir necesitamos este esta mascota búho celador volantón mi recomendación comprarlo en casa de subasta porque para comprarlo en asuna hay que tener reputaciones exactadas nos vamos a dirigir a la isla de los vigías en asuna nos vamos a encontrar estos ídolos que ven acá necesitamos invocar a nuestro búho como ven estos búhos que hay acá búhos de los vigías son varias estatuas que hay necesitamos conseguir una cierta cantidad de colores como ven aquí en pantalla en este caso este es de color azul y tenemos que estar aquí al lado del ídolo mientras nuestro búho empiece a dar vuelta una vez que nuestro búho empiece a dar vuelta es que nos salió el búho y cuando hayamos completado todos los colores al búho le va a salir este humito que ven así en su cabeza como ven en pantalla ya una vez que el búho haya girado en círculo alrededor de todos los colores le sale ese búho que ven en su cabeza eso significa que estamos listos y ya se activó uno de los altares más dentro de la mazmorra en carazán lo próximo que vamos a hacer nos vamos a dirigir a varias localizaciones porque necesitamos llenar 3 stack de estos que ven aquí arriba la luz de su amor el primero lo llenamos en lo que serían los baldíos el segundo lo vamos a llenar en lo que sería una gran de la zona de warlord ford raenor es pegarnos donde están estos npcs para este segundo que estamos acá podemos tener dos posibles localizaciones depende de si hicimos una cadena misiones en draenor o no los dos spots se lo dejo en la descripción y el tercer lugar lo vamos a encontrar en madrasus nos vamos a venir a madrasus a esta ubicación acá donde está el npc combatiendo simplemente nos quedamos un momentico parado aquí y van a ver que la luz del amor de un 2 subió a un 3 la verdad no es complicado con eso matamos lo que sería esa parte ahora mejor de todos los puzzles creo que este es el que quizás se pueda complicar un poquito más de los primeros puzzles mejor dicho es creo que es lo que se puede complicar un poquito más con este necesitamos dirigirnos a lo que sería el valle de la flor eterna en lo que sería pandaria la zona de los asaltos densos aquí necesitamos tener varios requisitos primero que todo tenemos que tener habilitado mínimo no tener habilitado los asaltos sino tener mínimo habilitado el npc que nos cambia la línea temporal en pandaria para lo que sería la línea temporal después del imperio negro o antes del imperio negro entonces necesitamos tener eso porque tenemos que hacerlo en la línea temporal en la de la de bfa en la actual no en la pasada quiero hacer mucho énfasis en esto tienes que estar en la línea temporal actual porque si no no va a servir lo otro que vamos a necesitar es este juguete que ven aquí en pantalla que se obtiene en battle for acero en una cadena de misiones vamos a necesitar nuestro perrito faldero como lo ven aquí en pantalla que nos estuvo acompañando desde las primeras misiones y además vamos a necesitar este ítem que ven aquí en pantalla que es un traje de york sarong para el perrito traje de york sarong lo vamos a encontrar en este npc que se llama basti que está patrullando en la zona de asuna en legión si se recuerdan este npc lo vinimos a visitar para otra de las fuentes secretos de acero yo le estoy dejando desde el principio el recorrido que él hace en pantalla vale 25k el trajecito mi bro como dato extra le quiero decir mi bro que si ustedes no cumplen los requisitos para hacer esta parte de del puzzle y están en la zona donde hay que hacer el rezo al obelisco y alguien lo está haciendo y estamos ahí al lado nos va a dar la llave igual o sea nos ahorramos 25k y si no tienen el juguete nos ahorramos hacer cadena de misiones para juguete ya una vez con todos los ítems necesarios que les mostré anteriormente aquí le ponemos el trajecito de york sarong como ven acá lo tiene y ahora escribimos pray o rezar en el chat sin clic a los obeliscos y en unos segunditos nos va a dar lo que sería la llave vamos a esperar un momentito como ven estos dos jugadores que hay en acá se van a beneficiar también de como yo hice la quest porque ellos no le estaba saliendo gracias a que este momento que yo lo hice a ellos les salió también o sea si ustedes no lo tienen pueden tener esta suerte también mejor una vez con esta llave obtenida en lo que sería en lo alto del templo moussa nos vamos a dirigir nuevamente a la cripta en karasan y ahora con esta llave podemos abrir la puerta del botón rojo y la puerta que está al lado de la del botón rojo una vez abierta la puerta nos vamos a encontrar este platito que ven acá con agua en el cual podemos pescar si mi bro aquí podemos pescar y de acá vamos a pescar una llave también ahora como van a verla acá en un momentito vamos a sacar una llave de acá que es para abrir otro cofre tenemos una llave astral que es para abrir este cofre que tenemos alrededor tenemos que quitarnos esta inmunidad por si clickearon las cosas que hay aquí alrededor porque si está inmune no te deja abrir el cofre y aquí vamos a tener estas gafas estelares estas gafas nos van a permitir ver todas estas máquinas tragamonedas que hay por acá hay que poner código específico en cada máquina porque tenemos que obtener este ítem que vemos acá en pantalla fragmentos de odio que cada máquina que corresponde un cofre nos va a dar un fragmento de odio todo esto va a estar en la descripción del vídeo mejor ya con las gafas equipadas vamos a empezar a dirigirnos a las primeras máquinas tragaperras la primera que nos vamos a dirigir es una calle al lado del cofre astral que abrimos todos estos códigos como ustedes ven que salen en la barra de tarea yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan abrir tienen que clickear lo que sería la máquina tragamonedas y ver que la barra de abajo le saca para poder escribir el código vamos a lo que sería la ubicación de la próxima la próxima a la que tenemos que dirigirnos es en la habitación principal donde tenemos la puerta de botón rojo yo los códigos no se los voy a dictar oralmente ahora pero se los voy a dejar puesto en la pantalla en el momento de cada máquina tragamonedas para que ustedes lo escriban mejor la próxima tragamonedas nos vamos a dirigir a lo que sería el paso de las escaleras una vez que sería en justo en la entradita donde bajamos aquí tenemos la próxima obtenemos el cofre cifrado y listo mi bro nos vamos a dirigir a la próxima máquina la próxima la tenemos en lo que serían en las escaleras donde vamos a subir al segundo piso para la habitación de la moto como ven aquí a la derecha tenemos las escaleras que suben que son las que nos llevan a la parte de arriba vamos a dirigirnos a la próxima esta la tenemos en la puerta de la campana la puerta de la campanita es una que está justo en la zona de la moto tenemos la moto y enfrente tenemos esta puerta aquí obtenemos el otro fragmento de odio mejoró en total tenemos que obtener nueve fragmentos de odio esta la vamos a tener a la parte de afuera de la habitación aquí simplemente igual lo mismo ponemos el código en la máquina traga monedas y nos va a dar la posibilidad de abrir esta caja fuerte que hay a la parte de abajo y obtener lo que sería el próximo fragmento de odio como siempre mi bro en la en la descripción del vídeo le dejo las coordenadas de todas las cajas fuertes en el orden que yo estoy haciendo esta máquina tragamonedas mi bro creo que sería la más complicada porque aquí hay que hacer lo siguiente podemos probar el código 77 tres veces 7 7 6 veces o nueve veces y si tenemos suerte nos va a dar el fragmento del odio fíjense en ella a ver si no los da o si no no los da si se los dan felicidades mi bro tuvieron suerte si no vamos a tener que comprar el ítem de suerte en la casa de subasta para aumentar nuestra suerte y hacer que al introducir el código nuevamente nos dé el fragmento de odio como ven acá ahora a mí me lo va a dar pero después de haber comprado todos los ítems en casa de subasta para aumentar lo que sería mi suerte si se los da la primera felicidades para la próxima nos vamos a dirigir a la habitación de la puerta del botón rojo que podemos abrir con la llave que conseguimos en pandaria aquí vamos a clickear este el talcito que tenemos aquí al lado que va a ser función de una máquina tragamonedas también introducimos dicho código para la máquina y luego de eso se nos va a desbloquear como esta especie de cestita como ven acá está girando abajo de mi barra de vida que tenemos a mano izquierda ven ahí esta caja de acertijo la vamos a poder abrir y vamos a obtener lo que sería el próximo fragmento de odio mejor y bueno mejoró nuevamente eso ha sido todo espero que el vídeo le haya servido que le ha ayudado para poder seguir lo que sería completando esta contienda para conseguir a incógnito hasta ahora estamos en un punto en el que necesitamos saber dónde se encuentra este objeto que ven acá en pantalla que se llama moffin dorado porque en este moffin dorado y los nueve fragmentos de odio que recolectamos tenemos que comprarle a un npc un objeto pero hasta ahora no se sabe dónde se consigue el moffin dorado mi gente así que sin más suscríbanse para estar la pendiente y poder conseguir esta montura juntos mi bro les quiere